Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo fangame de Pokémon para Android y para PC Pero como siempre antes de empezar me gustaría que me apoyase dejándose pedazo de like y le diese por aquí abajo a lo que viene siendo el botón de suscribirse Porque en el día de hoy estamos en Pokémon Infinite Fusion que es un juego que tiene un montonazo de fusiones, es una auténtica locura la cantidad de combinaciones que se pueden dar Tiene las regiones de Yoto, las regiones de Kanto y bueno además también está subiendo una guía o haciendo un Nudlock Folagor, no lo recuerdo bien creo que es un Nudlock Así que vamos a probarlo, que ese es el objetivo, vamos a probarlo, tiene muchas novedades, nuevos Pokémon legendarios, nuevas ubicaciones Vamos, tiene un montón de novedades que las veréis también abajo en mi página web en pokeuniverso.com Así que bueno aquí tenemos, ojo, aquí tenemos la tarjeta oficial de la liga Pokémon También es cierto que este juego es un pelín complicado de encontrar pero tengo la solución para vosotros Básicamente, madre mía, básicamente por la siguiente razón Porque hay un vídeo que tenéis en la descripción que lo explica todo muy bien para Android y para PC Así que ahí no vais a tener ningún problema Y momento triste, no se lo han eliminado Sabéis que es muy complicado este tipo, bueno, la forma de conseguir jugar a este tipo de juegos Así que nada, muchas veces hay que buscar en YouTube mientras duren los vídeos Y en otras ocasiones pues hay que buscar en Google que es más sencillo Vale, pues aquí nos van a explicar un pelín lo que Steel Company ha hecho Y bueno aquí tenemos Pokémon Infinite Fusion Buah, es una pasada este juego, está en constante actualización Así que eso es bastante bueno Básicamente porque cada X tiempo van sacando diferentes novedades y actualizaciones Tiene sistema de día, no sé, no, las 12.44 No es el sistema de día y noche que llevarás, bueno, que existirá Pero no sé exactamente cómo funcionará el tema de las horas Porque hay algunos fan games que a día de hoy las horas las llevan de forma diferente ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada vez que llevan un sistema de tiempo Como en los juegos de GTA, por ejemplo, que va más rápido el reloj Pues así, cada vez que entran en las casas pues a lo mejor pasa una hora o 20 minutos Cosas así entonces para que lo tengáis en cuenta Vale, bueno, vamos a ponerle Blue ¿Se pone Blue por defecto? Pues nada, pues Blue Le voy a poner Gery, pero bueno, no hay moda Aquí tenemos una chica, no sé si es nuestra hermana o yo que sé lo que es Pero tiene ahí un paquete, un pedido Así que bueno, aquí estamos en Pueblo Paleta Tiene gráficos de Nintendo DS Este estilo gráfico no es el que más me convence a mí Porque hay algunos hardruns con este estilo gráfico No me gusta demasiado, pero bueno Es decir, que es un estilo medio 3D Pero me recuerda a algunas casas, a algunos hardruns Que no eran del todo buenos, que tenían este estilo gráfico Y no me molaba mucho Pero el tema de esto sí Como veis, es que es una fusión entre ARGOLD Bueno, los gráficos me refiero Sí, aquí hay muchas fusiones Es que no me acuerdo, es que no quiero equivocarme Porque no quiero equivocarme en el tema de la cantidad Porque la pantalla es muy grande y no he leído el post oficial Pero no me acuerdo si eran, creo que eran casi 16.000 Pero no estoy seguro Creo que eran 15.000 y pico, pero no estoy seguro Más de 10.000 seguro Entonces la combinación es una pasada Porque son muchísimas, muchísimas Y vamos, que es una locura Es como tener, pues eso, 10.000 Pokémon diferentes Con diferentes tipos, diferentes ataques y demás Aquí tenemos a Bulbasaur Pero claro, no sé, vamos a elegir a Charmander Que no sé si son fusiones o no Estos Pokémon que vamos a elegir O si es un Charmander normal y corriente Así que eso es lo que vamos a comprobar ahora más adelante No lo sé, creo que nos hace cosas raras a nuestro Pokémon Parece un Charmander normal Vamos a ver, de momento es un Charmander normal A ver si a nosotros nos fusiona o nos hace cosas raras Bueno, también vamos a comprobar si Blue lleva O Gary, como cada uno lo quiera llamar Lleva... Sí, sí, ya ha fusionado el Squirtle con Bulbasaur Uf, pues entonces será tipo agua planta Es que... Así puedes teneros más debilidad con estos tipos O al revés Se ve raro porque se ve de espalda No me gusta el Spray como lo ha hecho, la verdad Y cómo golpea este Pokémon Me va a ganar Bueno, se me habrá activado... No sé yo si se me ha activado nada Uf, un PS No falles por tu madre Si tiene más de llamas se ha desactivado La habilidad especial es cuando te queda poca vida Golpea un pelín más los ataques Bueno, creo que es un 20 o 30% más Que es cuando te quedas en amarillo O te queda un tercio de vida No me acuerdo ahora mismo Bueno, pues de momento nosotros tenemos un Pokémon normal F, yo quería un Pokémon fusionado Bueno, pueblo paleta Vamos allá Ruta número 1 Y como veis los gráficos son un estilo muy 3D Pero por qué no me salen las fusiones por aquí Bueno, si es que hay alguna... Hay que hacer algo para fusionar De momento el rival sí que tiene las fusiones Pero yo no Yo no tengo nada Dios Esto que locura es Quita, quita, no Party Esto que es Ah Adiós F, chavales F A lo mejor es que me tiene que fusionar el profesor O no lo sé Bueno, nos la ha liado Eso es lo único que sabemos Nos la ha liado un poquito Vamos a hablar con el profesor Yo quiero un Pokémon fusionado también Me puedes hacer un favor Vale Bueno, tenemos que hacer el evento clásico y típico Aquí que hay Esto es el jardín secreto, ¿no? Sí Ah, mira, aquí están los Pokémon de Ash Bueno Bueno, el Likki, Likki, ese o Likki Twin, no, ese era de Jessie en el anime Bueno, vamos a hacer el evento Que hay que hacer ahora O la misión Y luego más adelante a ver si notar algún Pokémon fusionado Es que me da un miedo estos Pokémon, tío Pero cómo son tan fuertes Qué mal se ve el Sprite Se ve de cara Menos mal que ya se me deja de huir Vale, aquí notará algo, ¿no? Bueno, realmente parece que tira linealmente como si fuese la historia de Pokémon Rojo Fuego, más o menos Se puede decir En el momento aquí no... Ah, que sí quiere luchar esta chica Veremos a ver Supongo que llevará Pokémon fusionados también, ¿no? No lleva un Pidgey normal Bueno, a lo mejor que lo de las fusiones se hace más adelante Tiene 16 medallas de gimnasio, chavales Es como una especie de Rime Parecido a un Rime de Pokémon Oro Air Gold Sol Silver Porque tiene también la región de Yoto Pero no es un Rime Porque es un juego de fusiones Un fangame de fusiones Porque los fangames se pueden hacer muchas más cosas que los garros A nivel de programación Vale, pues victoria Como veis Hay ahí nuevos combates Donde obviamente en Rojo Fuego no habría También una ruta modificada Con bastantes laberintos Bueno, laberintos y los sobresaltos que no puedes atravesar Solo saltar Vale, me he dejado huir Así que seguimos por aquí Más combates en la hierba alta Que pesadilla Pero nosotros vamos a continuar nuestro camino Aquí habrá algún objeto O será un sobresalto para no Vale, es un sobresalto Vale, perfecto Llegamos a Virgirian Seity A Ciudad Verde Hay una música chulísima De Virgirian Seity En un CD Pokémon que sacaron Creo que está en Latino y en Español de España Con canciones de Pokémon Básicamente estaban más pasadas en el anime que en otra cosa A ver qué quiere hacer esta Ah, vale Que este nos quería intercambiar un Pokémon Vale Ah, un... Bueno Bueno, un Beat Tribble no está mal, eh En verdad Aquí que hay La Academia Pokémon La verdad es que han metido aquí como un río No sé, gráficamente está guapo el juego La Casa del Entrenador Mira, aquí tenemos un puente y todo Es decir, que no está mal No se ve mal No se ve nada mal Aquí tenemos el clásico gimnasio Que es el último, el octavo Por ahí se puede hacer sur A lo mejor Nos lleva a una ubicación Donde hay algún Pokémon legendario Probablemente sí Porque nuevos legendarios Confusiones y demás Confusiones Es que se junta la palabra confusión Y con fusiones Pokémon Vale, vamos a hacer este evento Básicamente porque... Mira, aquí tenemos DNA Splicer A ver Ah, es una especie de que... A ver, es que lo fusionas Con dos Pokémon se convierte en uno nuevo Ah, vale Que las fusiones funcionan así Vale, vale Ya entiendo Ya entiendo Vale, y el tema del sistema de de anoche También funciona esa manera Es decir, que yo ahora tengo que atrapar otro Pokémon Y al atrapar otro Pokémon Utilizo el artefacto ese Y se me fusiona con un Pokémon Entonces Lo que hay que hacer es elegir el Pokémon Indicado Por ejemplo Si yo quiero Fusionar un Pidgey Con un Charmander Por ejemplo A lo mejor aquí era el tipo volador O volador normal Interesante Vamos a probar Obviamente Hay que probarlo En la review hay que hacerlo En esta review hay que hacerlo Sí o sí Es que es lo lógico, ¿no? Es lo lógico Por lo menos que veamos las fusiones Claro es que yo al principio no sabía Me pensaba que eran Básicamente yo me pensaba Que esto era Pues por la sencilla razón De que bueno Porque aparecían Pokémon con fusiones O fusiones Pokémon en cualquier lado Y podías atrapalos Y podías atrapalos Madre mía Potencialar a la música En ciertos momentos Vale Dice que hay más de 120.000 especies Bueno No sé Las que haya Chavales Las que haya Entonces Lo que hay que hacer es Conseguir ese tipo de objetos Como veis Va cambiando la hora Mientras vamos Traspasando ciertas partes No sé si hay que hablar Con nuestra madre o no Para decirles que nos vamos De viaje Y no vamos a volver nunca más Vamos Bueno Esta no es nuestra madre Es que no sé Por qué hemos salido aquí Porque esta no es nuestra madre O sí Porque hace la chica Esa ahí Antes no estaba No me da nada Vaya una roñosa Bueno Vamos a Mira ya ha cambiado otra vez Como veis Va cambiando El sistema Hay de noche Vamos a intentar atrapar No me lo voy a atrapar O podemos Es que Una fusión con un Pidgey No sé Si puede ser interesante O vamos a avanzar Un pelín Vamos a ver Si podemos atrapar Un Mankey Que parece más curioso Puede ser más curiosa La fusión con un Mankey Así que vamos a Intentar Bueno Vamos a ver Si Mankey También aquí En la izquierda Bueno Si me dejan pasar Porque había un chico aquí Una chica Vale Me dejan pasar De momento Ruta número 22 Pasa que combates Por el medio Y eso a lo mejor Es un poco F Vale Bien Vale Este lleva ya Una fusión Entre Spearow Y Pidgey Parece ser Vamos a tirar Denver Que igualmente Se queda lo mismo Creo yo ¿No? Porque esta fusión Poco tiene que ver Vale No sé si tiene dos Pokémon Porque me está bajando La defensa Demasiado No me he fijado Cuántos Pokémon tiene Espero que no tenga otro Vale Menos mal Digo No me suba de nivel Vale Solo tenía uno Menos mal Vale Vamos a ver Qué Pokémon Qué Pokémon hay Vale Nos da una Pokéball Gracias Gracias Y no sé Si hay que comprar Ese tipo de objetos Para Para fusionar Pokémon Monos nos los van dando Nidoran No Nidoran no Me gustaría un Mankey La verdad Porque sería Bastante curioso A lo mejor Se quedaría La misma apariencia De mono Que tiene El Mankey Bueno Una lagartija Y un mono Vale Vamos allá Vamos a ver Si nos sale Si no Ahí lo tenemos Un Mankey Uff Pero Nivel 2 No puedo No puedo tocarle No puedo tocarle Vamos allá 1 2 Uff Casi Es que si Nada que le toque Me lo cargo Porque está un nivel Muy bajo No sé si el nivel Influirá o no La verdad 1 2 3 Me cago en todo Si lo teníamos hecho Chavales No quiero golpearte Mankey No te pongas pesado Pero tampoco Podemos gastar Aquí todas las Pokeballs Si está solo A nivel 2 Pero que te costará Entrar en la Pokeball Ahora Se ha hecho de rogar Se ha hecho de rogar Vale Vamos a utilizar El objeto ese Para fusionar A ver como Vamos allá A fusionar con él Vamos a ver Vamos a ver Vamos a fusionar Vamos chavales Primera fusión Pokemon Pam 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 Lo que no sé Lo que no sé es Si Madre mía La verdad es que está guapa por el diseño Lo que no sé Es súper raro Mamander Lo que no sé Si se fusiona En Si Si al elegir Primero uno O otro Como se hace la fusión Vale Parece que se queda el Charmander Porque claro No vaya a salir a la Y si me quede el de nivel 2 Supongo que tendrá que Seguir al primero Uno y luego otro Es decir Primero el de mayor nivel Con el de segundo Habilidad Como no me las conozco Pongo esto Vale Pues no Es decir Que ha hecho Me cago en la leche A ver Lo que ha hecho Básicamente Ha sido Una media Me cago en todo O más o menos Como este estaba a nivel 2 Y el otro al 8 Pues se nos ha quedado A nivel Se nos ha quedado A nivel 6 Me cago en 10 Vamos ahí Vamos a Vamos a Vamos a Echar un último combate También A ver que tal Malo eh Por eso malo Es que es Tiene que estar A un nivel más o menos Un poco más superior Si no Perdemos bastante niveles Con este Mamander Vale Vamos a echar este combate A ver que tal se nota Antes de dejarlo por aquí La verdad es que el juego Bastante curioso Eso no lo podemos negar Es un juego bastante curioso Bueno Podría usar O no Vale Se ha quemado Perfecto En verdad Si tiene tornado O eso Estamos en desventaja Bastante amplia Pues porque pillen normal Volador A ver Low kit Lo que le puedo quitar Superficaz No Será neutro Vale Ahora si Subimos a nivel 7 Vale Y saco una fusión Un ratata Con un caterpie Vale pues Ember Yo creo que puede funcionar bien Vámonos Superficaz Y Y también El low kit Hombre pues a lo mejor No hemos hecho Tan malas fusiones Se ve raro el pokemon Muy raro la verdad Pero a lo mejor No hemos hecho Mal intercambio La verdad Hemos ganado al chaval Y todo Así que bueno Me parece muy curioso Este juego Porque Por lo menos Para echarte una risa La verdad Para echarte una risa Está bien Jugarlo un rato Así en directo De echas unas risas Que por cierto Que por cierto Tenemos que jugar en directo Me queda la final De la liga pokemon De pokemon Gaya Lo jugaré En los próximos días Así que para que estéis atentos Por si os queréis meter Ya acabamos con ese juego Porque Bueno tengo que ver Si hay que capturar pokemon Bueno si hay que capturar Si pokemon legendarios Al final Porque supuestamente Acaba la liga pokemon Pero He leído por ahí Que a lo mejor Se puede capturar A un pokemon legendario Aunque no incluya Todavía el postgame Así que nada Pues Lo voy a ir dejando Por aquí Chavales Espero que os haya gustado El juego me parece Muy pero que muy Interesante Pensaba que eran Fusiones Que te ibas encontrando De De forma aleatoria La hierba alta Pero no Tienes que usar Un objeto Que no se Como se consigue A lo mejor Te lo van dando Poco a poco O incluso Se puede comprar Así que nada Pues Ya sabéis Si queréis Investigar un poquito más O a lo mejor Si habéis visto La guía O serie De fútbol agor Ya estáis informados Pues básicamente Ya sabréis como Así que dejad Si me gusta Suscribíos Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!